El domingo por la mañana se reservó para los más valientes. Desde las 10 y media, más de 200 corredores fueron fieles a la cita con el deporte, dentro de la Feria del Jamón. Se trataba de la séptima media maratón o segundo memorial Carlos Méndez. Para la ocasión se configuró un trazado urbano de 21,97 kilómetros, un recorrido a tres vueltas que combinó subidas y bajadas y la posibilidad para los visitantes de recorrer el centro histórico. En este caso la dificultad entraña el organizarlo con respecto a los demás ciudadanos, al tráfico, a los viandantes. Y en el caso de los corredores es un circuito muy sub y baja, con un poquito de cuestas, pero aquí en Teruel es lo que hay, es lo que les podemos ofrecer. Yo creo que era más bonito meterlo por el centro de Teruel, que sacar a las afueras de la ciudad y que no lo viera la gente. Además en unas fiestas como las fiestas del jamón, estaban con gente y yo creo que los participantes lo valoran positivamente. La carrera llegaba al ensanche y la fue en fresca y los corredores notaron pronto la presión del asfalto y del sol, que tampoco quiso faltar. Al final, un ganador y una ganadora que casualmente son marido y mujer, unidos también por el deporte y en esta ocasión también por la victoria. De nivel es muy fácil, porque los compañeros sabían que más o menos los podían ganar. Y del recorrido también es fácil, porque ya lo he hecho en otras ediciones, en otra que también fue ganador. Y nada, pero esta vez he acompañado mucho el buen tiempo, porque la última me acuerdo que cayó una tormenta de verano, que era por la tarde. Y nada, contento de ganar otra vez. Bonito, muchas subidas, muy variado, hace calor, pero muy bonito. ¿Se hace fácil? Un poco duro, claro es que es un rompepiernas, de subir y bajar, aunque a eso a mí me va bien las subidas. ¿Llevas mucho tiempo corriendo? Sí, bastante, desde los 15 años. Tanto los participantes como la organización reconocieron el valor de este tipo de pruebas, pues enriquecen los programas festivos de estas ferias y atraen a todo tipo de público. Además de potenciar que la gente haga deporte, también animamos a la gente a que venga a conocer Teruel, de que conozca el jamón y de que, pues bueno, por medio del deporte también se difunda el turismo en Teruel. Está muy bien traer un poco de turismo. Y aquí es bueno recorrido para correr en toda la provincia de Teruel, no solo en la capital, porque hacemos más carreras en el circuito de Gudarja-Balambre. Está muy bien, circuitos de montaña, de tierra, que nos gusta mucho. Hacemos muchos amigos aquí y la verdad, muy encantados con esas actividades. Muy bonito, claro, que hay que hacer un domingo por la mañana que irte a correr, claro. Pues gracias y enhorabuena por el primer puesto. Muy bien, gracias. El cambio de día apenas afectó al número de inscripciones y aunque el récord está en 300 corredores, más de 200 se hicieron frente a las cuestas, al sol y al sueño.